Ahora es el momento de trasladarnos a Kura Kavi. Karen junto a Natalino deberán elegir a los cuatro de la categoría grupos que siguen en competencia y pasan a la siguiente etapa de eliminación. Se ha comentado que el nivel está muy bueno. Esperamos encontrarnos con muchos factores. Nuestra carrera se ha basado un poco en tratar de buscar la diferenciación, la sorpresa. Creemos que siempre la gente necesita algo nuevo. Yo creo que ya le vamos a poner mucho énfasis en tratar de descubrir eso nuevo, ese aporte diferente, eso que tienen para mostrarles propio, suyo. Vamos a buscar interpretación, que sean propias, que sean suyas, que todo lo que hayan escuchado lo materialicen en un elemento propio. Ese es el alimento como importante de nosotros también. Todo visto aquí en Kura Kavi para que empiecen las últimas audiciones de la categoría grupos en Factor X Chile. Karen y Natalino están preparados y listos para recibir a los participantes. Tensión, nerviosismo y ansiedad es lo que se vive a esta hora y en este lugar. Primeros en audicionar son un grupo conformado por el jurado y que a poco de ser elegido sufrió la deserción de uno de sus integrantes. Mauricio Nino. ¿Acepta? Sí, sí, tiene competencia. Mauricio se sintió más llamado a seguir con su carrera. Él era novato y nosotros no tuvimos otra que respetar su decisión y alegrarnos por él porque él está súper contento con lo que hace. Y hemos ocupado mucho tiempo en afiatarnos como tríos porque hemos tenido poquito tiempo, pero ha sido muy valioso. Yo creo que tenemos una buena oportunidad para pasar. Yo creo, de verdad. Con toda la convicción, ellos ya están listos para enfrentar al jurado de Factor X Chile. ¡Vienen tan risueños! ¿Cómo están? La Camila, la Paulina y Charlie. Hola, chicos. Hola, hola. Juntos somos... ¡Aduana! ¡Aduana! ¿Qué es una canción de Michael Jackson? Se llama Man in the Mirror, el hombre que está en el espejo. Ya fue. ¡Adelante! I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En este momento estoy, o sea, absolutamente feliz, como emocionado De verdad hicimos magia hoy día en el escenario y me siento súper contenta de eso Bueno, espero Gracias Muchas gracias ¡Gracias por ver! 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 Llevamos a todos nosotros a mucha gente que nos está apoyando, seres queridos. Quizás no estamos cumpliendo solamente nuestros sueños, sino el sueño de muchas personas que nos quieren. ¿Cómo están? Les quiero presentar al grupo Agnus, chicos de Natalino. Mucho de saludarles. ¿De dónde son ustedes? Somos de Dubai, en Cuarta Región. Este cuarteto va a juzgar ahora a este trío, así que adelante. ¿Qué nos traen? Regresa a mí, de Tony Braxton. No me abandones así, hablando solo de ti. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí, de mí otra vez. Regresa a mí, de mí otra vez. Porra el dolor que ha ido de Dios cuando te separaste de mí. Dime que sí. Dime que sí. Reyes a mí. Dime que sí. 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 Dime que sí.